Bienvenides a un nuevo episodio de A brillar. La luz chicos. ¿Me acompañan? Tarde con la luz. En la entrega de hoy vamos a hablar de los distintos tipos de terapias hormonales que existen. Hola Noé, empezamos por el principio. ¿Qué sería? ¿Cuántas y qué tipos de terapias existen? Mira, básicamente dos. Por un lado tenemos la terapia hormonal con estrógenos, que es la hormona femenina, y además un bloqueador de testosterona. Anotan en casa. Y por otro lado tenemos la terapia hormonal con andrógenos, que es la hormona masculina. Perfecto. Pregunta, pregunta. ¿Y cuáles son los cambios en cada cuerpo? Corazón, pero cuánta ansiedad. Por favor, no me spoilee en los próximos capítulos. Lo que sí podemos adelantar es que los cambios no son iguales para todos los cuerpos. Cada persona va a realizar su proceso acompañado de un profesional. Y los cambios necesitan tiempo. Sí, necesitamos tiempo, pero muchas veces nos gana la ansiedad y queremos encontrar atajos. No se trata de sumarle hormonas, sino esperar. Básicamente es esperar, no cantidad de hormonas. Tenemos que ir cortando, chicas. Paciencia.